Hablemos de abuso sexual infantil, uno de los temas más dolorosos, pero a la vez más importantes que queremos llevar a la luz para poder proteger a nuestros niños y niñas. En este video quiero darte herramientas para que aprendas a empoderar y acompañar a los niños a tu cargo y para eso he recopilado toda la información que nos brinda UNICEF, Save the Children, The National Center of Child Abuse and Neglect y la Psicología Infantil. El abuso sexual infantil sucede cuando cualquier persona hace tocar, toca o mira cualquier parte del cuerpo del niño para sentir placer y obtener gratificación sexual. También es abuso sexual infantil cuando esa persona les toma fotos explícitamente sexuales, cuando los obligan a ver pornografía o los obligan a ver cualquier relación o acto sexual. Antes de empezar, revisemos los tres mitos más frecuentes frente a los abusadores sexuales infantiles. Primero, los abusadores sexuales son personas extrañas o desconocidos, falso. El 80% de los abusadores sexuales infantiles hacen parte del círculo familiar cercano. Usualmente son personas que el niño ama y en quienes confía. Segundo, los abusadores sexuales son siempre hombres, falso. Tanto hombres como mujeres abusan sexualmente a nuestros niños y adolescentes. Tercero, los abusadores siempre son personas adultas, falso. Es muy importante que sepas que un abusador también puede ser una persona menor a 18 años. Se considera que existe abuso sexual infantil cuando la diferencia de edad entre el abusador y el niño es de más de 5 años o cuando esa persona se está aprovechando de su poder o de su diferencia de edad para presionar, engañar o manipular al niño. Ahora, nosotros los adultos debemos siempre estar muy pendientes de esas señales de alarma que pueden indicar que puede haber un presunto abuso. ¿Cuáles son algunas de las señales más comunes? Dolor, irritación, inflamación, sangrado, mal olor en el área genital o en el área anal, dificultades para caminar o sentarse y dolores pélvicos, fisuras en la zona anal o en la zona genital, infecciones urinarias o enfermedades venéreas, un miedo intenso y repentino a desvestirse y a bañarse, un miedo intenso a estar con un adulto en particular y miedo o rechazo a besos, caricias, abrazos o cualquier contención o contacto amoroso. Sin embargo, habrá muchos escenarios en los que no haya señales como estas y el niño mismo sea quien venga y te cuente sobre el abuso. Es muy importante en esos escenarios creer sin cuestionar. Pero, ¿pero estás seguro? Pero, ¡ay no! Tú seguramente te estás inventando esa historia, ¿a dónde sacaste eso? No estarás diciendo mentiras, ¿no? Escucha al niño, créele y responde con serenidad. Muchas veces también los adultos en su propio desborde tienden a culpabilizar al niño con frases como ¿Pero cómo te dejaste hacer eso? ¿Para ti cómo se te ocurre haber hecho eso? ¿Para por qué lo hiciste? O también pueden reaccionar amenazando al abusador con frases como ¿Lo voy a ir a matar? Recuerda, esto puede generar pánico porque normalmente los abusadores son personas cercanas al niño y personas que el niño de hecho ama. Entonces, escúchalo. Asegúrate de ratificarle que no fue su culpa, que él no hizo nada malo y que tú lo vas a mantener ahora seguro y lo vas a ayudar. Hay tres preguntas que te recomiendan como una guía si necesitas indagar más y sin embargo yo siempre te voy a recomendar que acudas a un especialista que te apoye con una evaluación. Pero las preguntas son, mira, te voy a pasar esta muñeca, muéstrame dónde te acaricia o dónde te hace cosquillas. ¿Qué tiene puesto esa persona cuando te hace esas cosquillas? ¿Y quiso que lo tocaras tú también? ¿En dónde? Tú como adulto lo primero que debes hacer es asegurarte que el niño deje de tener cualquier tipo de interacción o contacto con el abusador. Lo segundo, poner la denuncia inmediatamente en Colombia llamando a la línea del bienestar familiar 141. Lo tercero, acude y busca un especialista que esté realmente enfocado en el trabajo con abuso sexual infantil para que pueda hacer un chequeo y un examen médico pero además lo pueda apoyar psicológicamente con terapia. Hablemos ahora de prevención. Nosotros los adultos no podemos controlar cada vivencia que nuestros niños experimenten en su crecimiento y en su desarrollo pero lo que sí podemos hacer es aumentar los factores de protección y disminuir los factores de riesgo. Dos factores de protección desde que son recién nacidos. El primero, avísale cuándo le vas a cambiar el pañal, vele narrando el paso a paso de lo que estás haciendo, avísale cuándo le vas a quitar la ropa para bañarlo o cuándo lo vas a cambiar. Cuando hacemos esto y nos ponemos al nivel del niño, entramos en su campo visual y le explicamos lo que vamos a hacer y le vamos narrando el paso a paso, en lugar de tomarlo a la fuerza, acostarlo, desvestirlo sin decirle una palabra, estamos logrando que el niño entonces entienda que su cuerpo es suyo y que nadie puede tocarlo o desvestirlo sin su consentimiento y sin hacérselo saber. El segundo factor de protección que podemos hacer desde muy temprano es ayudarle a que reconozca las partes de su cuerpo incluidos los genitales. Y a los genitales los vamos a llamar por su nombre con toda la naturalidad, pene y vulva. Ahora, en la medida que van creciendo y durante toda la infancia, la crianza respetuosa es uno de los factores de protección más poderosos contra el abuso sexual infantil. Quiero explicártelo de esta forma. En los casos de abuso sexual infantil, a diferencia de una violación, no hay violencia física, pero sí hay violencia emocional. ¿Por qué? Porque el abusador lo que hace es emplear secretos, engaño, sobornos y amenazas. Veamos estas frases que serían frases de un abusador. Este es un juego entre tú y yo. No le cuentes a tu mamá porque te va a regañar. Si me tocas aquí, te compro un helado de chocolate. Si no me dejas tocarte, ¿sabes qué va a pasar? Va a venir la policía de niños y te va a llevar. Ahora veamos las frases de una disciplina basada en premios y castigos. ¿Cuántas veces no le has dicho tú mismo? Yo te dejo ver televisión, pero no le cuentes a la mamá que te va a regañar. Si le das un abrazo a la abuelita, yo te compro un helado de chocolate. Ay no, si no me das la mano, viene la policía de niños y te va a llevar. ¿Encuentran alguna similitud? Es por eso que una crianza respetuosa, donde no se normalice la amenaza y la manipulación, donde no se normalicen los malos tratos, es en sí misma una estrategia de prevención de abuso sexual infantil. Seis recomendaciones desde la crianza respetuosa que puedes aplicar desde que son bebés. Primera, no obligues a un niño a besar, acariciar, abrazar a nadie, ni siquiera por cortesía. El niño necesita reconocerse dueño de su propio cuerpo y saber que no necesita complacer a los demás en contra de su voluntad. Bueno, Manuela, pero entonces, ¿cómo le enseño a ser educado? Ofrécele opciones. Cuando vayamos a la casa de la abuelita, tú puedes elegir. Puedes abrazarla si tú quieres o puedes decirle hola con la mano, que es mejor para ti. Evita frases como, Ay, mira qué triste se puso la abuelita porque no la abrazaste. O evita frases como, Si abrazas a la abuelita y la saludas bien juicioso, yo te compro un helado más tarde. O evita frases como, Si no, saluda, entonces se queda sin televisión. Dos, evita el chantaje o el soborno con regalos o con comida. Elimina frases como, Si haces X, te doy Y. O si haces X, te ganas Y. Elimina completamente el soborno. Y ustedes me van a preguntar, Bueno, Manuela, pero entonces, ¿qué puedo hacer para que obedezca? Si quieres herramientas para que los niños logren seguir instrucciones y que sean herramientas entonces respetuosas, Te invito a que veas mi video en mi canal de YouTube llamado Mi Hijo No Obedece o que te inscribas a mi taller Límites y Consecuencias. Tres, respeta cuando tu hijo te pone límites frente a su propio cuerpo. ¿Cuántas veces no les hacemos cosquillas y aunque ellos digan, Ya, para, para, nosotros seguimos. ¿Cuántas veces no quieren más besos y a la fuerza se los damos? Enséñale que sus límites son valiosos y que puede decir, Para, cuando algo no le gusta. Enséñale a usar su gran voz. Cuatro, evita los secretos y evita ocurrir. Ocultar la información del otro progenitor con frases como, Ay, mi amor, yo te doy gomitas, pero no le digas al papá, bueno. En la disciplina trabajamos en equipo. Si eres la abuela, la tía, si están divorciados, Nunca le pidas ocultar información del otro progenitor. También enséñale a tu hijo explícitamente que no necesita guardar secretos contigo, Que te puede contar todo y que tú siempre lo vas a amar y lo vas a apoyar. Cinco, evita las amenazas que buscan controlar su comportamiento. Elimina frases como, te va a llevar la policía de niños, va a llegar el loco, va a llegar el lobo. Seis, elimina el tiempo fuera o el time out donde aíslas a un niño cuando tiene un mal comportamiento. Cuando los padres o maestros aplican el tiempo fuera, le están enseñando al niño desde muy temprano que si tiene una emoción de bajo tono, Si la está pasando mal o si tiene una dificultad, necesita entonces alejarse y eso quebranta la confianza. Si llegan a vivir un abuso, será muy probable que se callen, que no acudan a un adulto o a un cuidador de confianza, Porque lo que le has enseñado a través del time out hasta ahora es, cada vez que la paso mal, cada vez que tengo un comportamiento indebido, Lo que tengo que hacer es alejarme. Ahora veamos recomendaciones puntuales sobre educación sexual que lo recomiendan a partir de los cuatro años. Lo primero es, tú quieres explicarle a tu hijo que cualquier persona que le proponga una expresión afectiva o sexual que a él no le agrade, Ya sea un beso, una caricia o cualquier otra práctica, él tiene la posibilidad de decir no quiero. Por ejemplo, le puedes decir, si un adulto o un niño mayor quiere jugar con tu pene o con tu vulva en secreto, Tú le vas a decir, para, no quiero y vas a venir y me vas a contar porque yo te voy a ayudar. Dos, enséñale que hay algunas partes de su cuerpo que son íntimas. Le puedes explicar, tus genitales, tu vulva, tu pene, tu ano, son partes íntimas y no todo el mundo las puede ver. Le puedes explicar, mamá y papá pueden ver tus genitales, tu vulva o tu pene, pero los otros adultos no. El médico, por ejemplo, o el pediatra puede verte desnudo y te puede revisar los genitales porque mamá y papá están allí acompañándote. Muchos manuales hablan de enseñar a los niños la distinción entre caricias buenas y caricias malas o caricias agradables y caricias desagradables. Sin embargo, esta es una instrucción muy ambigua porque podría pasar que ese contacto con sus genitales lo sienta placentero, lo sienta agradable, no lo sienta dolor y no se sienta mal. Por eso es mejor hablar con claridad y decirle, nadie en este momento que eres un niño puede tocar o acariciar tus partes íntimas. Tampoco otra persona puede obligarte a que le toques sus partes íntimas. Le puedes decir explícitamente, ahora que eres un niño, está bien que le des a una persona la mano, está bien que abraces a una persona, pero no está bien que te toquen tus genitales o que te pidan tocar sus genitales. También puedo explicarle detalladamente, no está bien que un hombre ponga su pene en tu boca. Explícale que solo le deben limpiar la vulva o el pene sus cuidadores primarios. Y también enséñale para que lo más pronto posible el niño lo pueda hacer por sí mismo. UNICEF propone una lista de afirmaciones que tú vas trabajando con el niño para que ellos aprendan a distinguir lo que es un abuso de lo que es afecto. Primero, por supuesto, debes tú seguir todas las recomendaciones anteriores y enseñarle primero a qué se refiere el abuso, a qué se refiere el afecto. Puedes explicarle que el afecto lo podemos elegir, podemos decir sí o podemos decir no, pero debes explicarle que al abuso le decimos, para, no me gusta que hagas eso y debemos inmediatamente contárselo a otro adulto. Estas entonces las afirmaciones que nos propone UNICEF. La primera es, mi madre me abraza y ahí entonces voy a distinguir si es abuso o si es afecto. Alguien intenta tocarme los órganos genitales, yo especificaría. Alguien intenta tocarme la vulva o alguien intenta tocarme el pene, si es abuso o es afecto. Mi padre me da besos todos los días, yo especificaría. Mi padre me da besos todos los días en las mejillas o en los cachetes, por ejemplo. Mis amigos me acarician el pelo. Un niño mayor que yo me ofrece dinero si entro con él a los servicios higiénicos de la escuela. En un lenguaje simplificado le diría, me ofrece dinero si entro con él al baño. Un adulto me enseña sus órganos genitales. Me baño con mis padres. Alguien me toca las nalgas en el autobús. Un desconocido me ofrece dinero por hacerme fotos sin ropa. El cuarto punto, que es sobre lo anterior, invita a que le enseñes al niño explícitamente que nadie le debe tomar fotos desnudo, que nadie le debe tomar fotos a sus órganos genitales específicamente. Familias, para cerrar este video, no hay una única forma de prevenir el abuso sexual infantil. Lo que hice en este espacio fue recopilar herramientas principales que nos ofrecen las instituciones o programas estatales. Es imposible, familias, asegurarnos que un abusador no se cruce en el camino de nuestros niños. Pero lo que sí podemos hacer es cultivar buenas prácticas para que ellos no normalicen y no callen los abusos. El empoderamiento empieza en casa. Mi nombre es Manuela Molina, yo soy psicóloga infantil, tengo una maestría en psicología clínica, estoy especializada en terapia de juego y soy la creadora de un programa llamado Mind Heart, donde ponemos mente y corazón al servicio de nuestros niños y niñas. Si encontraste valioso este material, compártelo, deja tu comentario y ayúdanos a que más niños estén protegidos y salvaguardados en sus hogares.